Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Baja! ¡Cristo, Jesús! ¡No! Hoy se cumple una tragedia de la explosión por acumulación de gas en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. En el lugar concluyó el retiro de los escombros. Sin embargo, para quienes vivieron la tragedia, el recuerdo persiste. Jueves 29 de enero de 2015. Un penetrante olor a gas enciende las alertas en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. La orden de desalojo se emite de inmediato. Enfermeras buscan poner a salvo a niños recién nacidos. Instantes después, una fuerte explosión, la oscuridad y el caos. El Hospital Materno Infantil reducido a 6.500 toneladas de cascajo, borrado prácticamente del mapa y la tragedia humana. Muerte y dolor, madres buscando a sus hijos, mujeres heridas al tratar de proteger a sus bebés, personal médico que quedó bajo los escombros y niños con graves quemaduras. El traslado de urgencia del pequeño José, de tan solo 28 días de nacido, a Galveston, Estados Unidos. La lucha por vivir del camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz, de 27 años de edad, que tiene quemaduras en el 95% de su cuerpo, perdió uno de sus ojos y sufrió una fractura en el tobillo. El lamentable deceso de dos enfermeras que salvaron a decenas de niños de una muerte segura. Lilia Gutiérrez Ledesma, de 57 años de edad, y Mónica Horta Ramírez, de 35, quien ya no resistió más y perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió luego de la explosión. Los héroes que surgen en la tragedia. El policía auxiliar Mauro Enrique Vera, cuya fotografía dio la vuelta al mundo tras rescatar a un bebé de entre los escombros. Pequeña que, por desgracia, murió días después en el hospital de Legaria. Veo que es un bebé, entonces lo que hice por instinto fue cogerlo, echármelo a los brazos y envolverlo con su misma sábana como pude y salir corriendo. El niño topo de Coajimalpa, Jonathan Tobón Ruiz, de 11 años de edad, que ayudó a poner a salvo a un bebé. ¿Cómo recuerdas tú a ese bebé? Pues feo, estaba echando a perder ya todo, toda la gente ahí muerta. Una semana después, esto es lo que queda del hospital materno infantil en Coajimalpa. Ya no hay escombros, pero sí el recuerdo imborrable de la tragedia. Pues nada más es una pequeña, es la que sí tengo problemas con ella, de que todavía recuerda cómo ella está pegada ahí a una ventana. Ella sí vio cómo salió todo el fuego de allí, del hospital. Traigo como esa angustia, ese temor, como le diré, que se cae algo y siento la angustia, la desesperación. La circulación ya fue reabierta en la avenida 16 de septiembre. El mercado continúa cerrado. La lechería de Liconza hasta el viernes abre sus puertas. Y el jardín de niños Líbano todavía tiene vidrios rotos. La anunciada reconstrucción ante el hospital materno infantil, que costará 500 millones de pesos. La tragedia de Coajimalpa. Una herida abierta. En la cámara César González informó Ernesto Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!